El Banco Central anunció que en mayo lanzará el billete de 10 mil pesos y a fin de año el de 20 mil. ¿Qué opina la gente? Me parece bien, pues los billetes chicos ya están obsoletos y se necesitan billetes más grandes. Mucha inflación y hay que acompañar un poco en eso. Él decía que la emisión de billetes era lo que producía la inflación. Así que, no sé, me parece que es un doble discurso. Yo creo que sí, que es conveniente tener billetes de un alto valor. Si no, para pagar hasta una boleta de la luz necesita llevar una mochila con billetes. Sería muy conveniente. Estoy de acuerdo justamente con que haya reducción de billetes. Así que por mí, básicamente en ese aspecto me viene fantástico. Aunque por ahí quizás ahora nos manejamos más con plataformas digitales. Pero estoy de acuerdo para que cuando vaya al banco o a cualquier otro lado no me den 80 mil billetes. Me parece excelente la decisión por el hecho de que, como está todo, está muy caro y manejar ese tipo de billetes era sabido que lo iban a sacar. A mí me conviene por el hecho de que no soy de manejar tampoco, o sea, muchos billetes, no me gusta.